Música Yo te veo riendo mientras te vas, mientras me das A veces no, yo me avísame, me amanece de los reloques De un pasado de su lugar y tras que Nos cortan la cara de su casa, búscame Hoy lo soñé, hoy sí lo soñé Y quizás que escucho esa voz, se brinde en mí Más que tanto suerte, que nunca habéis tenido mi lugar No te diste, que es el país, que es el país Música Música Ya no me queda ningún amigo, pasó el tiempo a minutos conmigo Música 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 Música